Música Nosotros tenemos una situación gravísima con relación al agua Nosotros tenemos cerca de tres meses que no nos dan el servicio Ahora en estos últimos días estuvo llegando un poquito pero solo llega a la mitad de la comunidad La parte alta, aquella parte no le está llegando Nosotros fuimos una comisión de aquí de la comunidad de la Junta de Vecinos y de otras personalidades y supervisamos lo que es la toma en brazos grandes y supervisamos el agueducto donde nos dimos cuenta que a la tubería le está cayendo suficiente agua como para que ellos nos den el servicio Sin embargo, hay una serie de piscinas en la parte alta de allá de brazos grandes al alto de cueva que se están apropiando del líquido de ese preciado líquido y a la comunidad no nos está llegando Por lo que hacemos un llamado al señor César Martínez al señor Juan Carlos ingeniero de INAPA que por favor vengan a resolver el problema del agua aquí en La Peña pues de lo contrario La Peña a partir de este momento no va a tener alegría porque hasta que nosotros no nos resuelvan las reivindicaciones que nosotros necesitamos nosotros no vamos a estar tranquilos La Peña Tenemos una situación gravísima con relación al agua Nosotros tenemos cerca de tres meses que no nos dan el servicio Ahora en estos últimos días estuvo llegando un poquito pero solo llega a la mitad de la comunidad La parte alta aquella parte no le está llegando Nosotros fuimos a una comisión de aquí de la comunidad de la Junta de Vecinos y de otras personalidades y supervisamos lo que es la toma en brazos grandes y supervisamos el agueducto donde nos dimos cuenta que a la tubería le está cayendo suficiente agua como para que ellos nos den el servicio Sin embargo hay una serie de piscinas en la parte alta de allá de brazos grandes el alto de cueva que están se están apropiando del líquido de ese preciado líquido y a la comunidad no nos está llegando por lo que hacemos un llamado al señor César Martínez al señor Juan Carlos ingeniero de INAPA que por favor vengan a resolver el problema del agua aquí en La Peña pues de lo contrario La Peña a partir de este momento no va a tener alegría porque hasta que nosotros no nos resuelvan las reivindicaciones que nosotros necesitamos nosotros no vamos a estar tranquilos de la platforms a estar tranquilos así no